Sí, en realidad la muestra se inaugura hoy en el Museo de la Provincia de Santa Fe, en Santa Fe, que para mí es todo un orgullo porque para esto trabajaron muchos el equipo de Lisandro Enrico para que se dé dentro de este año, ya que quien declaró de interés cultural, que fue el Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe, fue la Chiqui González que ya se retira, según tengo entendido. Así que bueno, para mí es todo un orgullo que esto suceda porque si bien esta muestra recorrió muchísimos lugares, por suerte y gracias a Dios, así que este es un cierre creativo y obviamente acompañado del reconocimiento de ser de interés cultural, de somos un círculo de luz. Marta, en este caso el reconocimiento de una sección de tus creaciones, esta muestra, ¿de qué se trata? ¿Qué atraviesa allí? Mira, esta muestra en sus inicios comenzó con 19 obras, de las cuales, como ya se saben, las que se quedan en el camino porque han sido compradas, entonces consta en total de 15 en este momento, pero las que se van a exponer son solamente 8 de gran tamaño, del tamaño que yo manejo, que es 80 por 90 aproximadamente, que es lo que me permite llevar la muestra en la camioneta a todos lados. Así que este, bueno, es de 8, 8 obras, para mi gusto, porque las elegí yo las mejores y las más representativas dentro de lo que es el proceso de Somos un Círculo de Luz, que, para que se entienda bien, empieza con lo que le ocurre a todas las personas en el mundo y a los seres humanos, y también a las plantas y a todos los que tienen vida, que es una etapa de crisis, una etapa de búsqueda, una etapa de frustraciones, y que obviamente todos en la vida buscamos salidas, en lo posible creativas, para poder salir de ese obstáculo. Obviamente a mí me pasó en la pintura, como en otros momentos en la vida, entonces, como soy una persona demasiado traslúcida, trato de plasmarlo a través de la pintura. Marta, ya volveremos en búsqueda de más novedades en torno a lo que se te va presentando, y desde ya, estos proyectos que planteamos, pero los dejamos así que sigan ahí atentos. Hay otro detalle que también tienen que tener en cuenta, y ya que estamos lo voy a comentar. El 16 y 17 se hace el Venado Muestra, y mi quimera, o sea, mi espacio como galería, va a estar abierto y también va a estar abierto la asociación que tiene su sede en el espacio de San Martín 75. Como también va a haber otros, pero siempre es una sorpresa quienes son los que van a participar. Así que, bueno, de hecho, están todos invitados, y me atrevo a ser un poco portavoz de esta actividad que tiene Venado Tuerto para todos los venadenses. Gracias a vos, Renata, que siempre estás. ¡Gracias! 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 Gracias.